Hola amigos, soy Antonio de Cicicrone y este es nuestro estreno del Mavic Mini. Mira que bien se ve y que bonito. Genial, pues a ver que tal. Vamos a probar en 2,7. Ok. Es que hace mucho aire para lo que es un estreno y un bicho tan pequeño. Pero bueno, aprovecho que se puede volar en ciudad hasta 20 metros y siempre que no sea a control. Pues ya lo veis ahí, cómo aguanta el aire, ¿eh? El pequeñín, ¿eh? Y desde luego unas tomas magníficas. Bueno, sé que es como el mar. ¡Gracias! 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 Bueno, el viento está subiendo de verdad y la jefa y el cachorro Scott están ya quejándose mucho, más que el mini yo creo, pero... Bueno, porque no tengo el audio, pero si veis qué bronca, me estaba cayendo ahí. Así que vamos a hacer alguna foto de prueba y ya abajo, ya abajo. La foto no está editada, mide 4000 x 3000 píxeles. Tiene un color muy bueno y una gran nitidez. Ya veis que podemos hacer zoom en ella bastante. Y ahora vamos a pelear con el viento otro poco. Aquí lo estamos sacando. De momento parece que se menea bastante, pero graba muy estable. Y, desde luego, la estabilidad del gimbal es fantástica. Bueno, es increíble lo que aguanta el animal de aire. Estamos volando con unas rachas de 35, o yo diría que algo más, kilómetros por hora de viento. Él se sacude como un loco, pero mantiene su posición gracias a la estabilización GLONASS GPS. Pero, además, estamos metidos entre calles, entonces el viento entra bastante más fuerte. Y, bueno, aquí veis la doble pantalla, lo que está grabando él, y es simultáneo. Mirad qué suave aterrizaje. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.